¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Hoy vamos a estar jugando a BC Lord Chapter 2. ¡Oh my god! ¡Han agregado nuevas letras! Por aquí tenemos la A, la B, la C y la D que ya las habíamos conocido, pero chicos yo no había visto la letra E. Es una letra bastante creepy. Tenemos a la F que esa se me hace un poco como zombie, no sé. Y aquí está la G que parece como un baby dragón. Y tenemos a la letra H con esos colmillos en la cabeza chicos, bastante evil. Y por aquí tenemos a qué? ¿Voxy Boo? ¿Qué hace Voxy Boo en el Aveselor? Vamos a ir para allá. Vean, aquí vamos a entrar al capítulo número 1. Pero más por acá está la zona al capítulo número 2. Así que tenemos 30 segundos para entrar. ¡Oh chicos! Espírenme aquí. ¡Es la maestra! Y es el conserje, claro. Pero la maestra porque está pelona. Puedes explorar libremente hoy. Solo recuerda volver. ¡Oh! La letra E está tapando la salida. ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 Esperen, esperen. Por ahí vi pasar algo. Esto parece ser un... como en institutos. Será la escuela de nunca más. ¡Ay! ¡Ahí va la letra! ¡Es la letra G! Estoy un poquito asustada. ¡Cielos! Acabo... ¡La letra F! ¡Me acaba de ver! ¡Oh! 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 ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! Ok, ok, ok. Me escondo, me escondo. Eso fue muy creepy. Ok, vamos a tomar la llave que está aquí. Es una llave naranja y con eso vamos a abrir nuestra primera... Nuestra primera caja fuerte. Ok, tenemos la llave... la llave verde. Y vean que aquí dice generadores. Cero de diez. Así que parece ser que al igual que en el capítulo número uno, tenemos que encender diez generadores. Ok, voy a esperar a que pase la letra F. Ok, echemos un vistazo para ver si no viene nadie. No, 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 no. Parece que no. Ok, no sé si irme para la derecha o para la izquierda. Creo que me voy a ir por la derecha. ¡Oh! ¡No! ¡Esperen! 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 ahora, no, 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 por favor por favor, por favor, necesito escapar necesito esconderme en algún lugar a ver, a ver, a ver, a ver, esperen, esperen me voy a esconder por acá, ok eso fue demasiado estresante ok, estamos como en una especie de biblioteca, ay, encontré otro generador segundo generador, está en esta zona donde está el telescopio, y creo que por aquí ya no hay nada más, ¿saben qué? tenemos que ir a abrir esa puerta verde ok, ok, aquí tenemos otra puerta, ay, necesitamos una llave negra, ojo, ojito aquí necesitamos la llave negra y parece que llegamos a una, ay están esperándome ahí vean qué malas son esas letras, me están esperando ahí, ok, ¿cómo saben que estoy acá? llegamos al cuarto de grafitis y esto seguramente los pintó Shiba, vean, ok vamos a encender nuestro tercer generador y acabo de ver que en este cuarto hay dos juntos, ay, no, no, no ¿qué? ¿qué me vio? ¿será que me subo? ok, 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 me subí a la escalera de por acá, espero que no suba la letra no, 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 no me va a dejar en paz ok, vamos a hacer esto vamos a brincar y nos vamos a ir corriendo porque si no la letra G está justo debajo de mí y no me va a dejar en paz está debajo de la escalera igual y la buggeamos, eh a ver, a ver uy, no, 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 no es la, la ife, la ife, la ife ok, ok, ok vean esto qué malibola se ve la ife ahí espirándome con su ojito parece que se está escondiendo detrás del tubo así como si no te veo ok, letra F no te veo, así que voy mejor me voy, mejor me voy ok, vaya al hogar que agarro la letra F para esconderse quinto generador está aquí enfrente ok, aquí de estas estatuas que de hecho son bastante raras vean, por donde dice ABC por aquí y aquí al ladito está la puerta que abre la llave verde ok, tomemos el martillo tomemos el martillo y salgamos con cuidado ok, tenemos cinco generadores a ver, para esta zona no he venido es una zona del baño pero no podemos pasar está una llave amarilla ok, necesitamos abrir esto y aquí está otro generador pero tenemos a la letra H encerrada ahí no sé si pasaré por aquí así que me voy a ir pegadito parece que está encerrada en ese cuarto, ok, no hay problema y estamos como en una zona de patiecito trasero que hay como un almacén hay una bodega y está el sexto generador ok llave morada ok, necesitamos la llave morada pero está la cafetería con un montón de donas súper deliciosas y un cafecito y por aquí está nuestro menú oh chicos aquí está la puerta aquí necesitamos utilizar nuestro martillo para romperla y vean tenemos la llave de color negro y tenemos nuestro séptimo generador vámonos por acá abrimos listo, listo oh vean cuadros vamos a abrir este vamos a tomar la llave morada y ya sabemos dónde la tenemos que utilizar ok, nos quedan tres generadores uno ¿dónde está ese único generador que nos falta? a ver, a ver, a ver ¿saben qué? sospecho que está por donde está la letra E que no pasamos ok, tenemos la llave tenemos la llave de tuercas ok, llave de tuercas ¿dónde hay que utilizarte? uy, uy, uy esa letra H tengo miedo porque siento que si paso cerca la capa así oh, aquí aquí la tenemos que utilizar ok, con esta vamos a abrir vamos a quitar los láser perfecto tenemos la llave amarilla ahora y por aquí vamos a encender nuestro generador pero tengo miedo a ver, me voy a ir acercando súper despacito uy, ahí está encendimos el generador la letra H está bugueada ok, así que tenemos que encontrar solamente un generador más porque este ya lo tenemos aquí ok, tengo mi llave amarilla ay, con este abrimos el candado de acá y necesitamos el martillo el martillo estaba en ese cuartito de por acá tenemos aquí el martillo claro tenemos que quitar esas esas tablas para que podamos podamos salir y escapar chicos esto ya casi nada ok, me voy a ir con cuidado porque me falta todavía un generador pero no sé si por ahí las letras me vayan a salir ok vamos por acá creo que no he ido del lado derecho uy aquí está chicos oh, está súper fácil aquí luego luego tenemos el décimo generador 10 de 10 ok, lo estamos haciendo bastante bien y creo que solamente nos falta entrar a ver chicos aquí también había unos láser ok, esperen voy a entrar ok, es el código tenemos el código 1987 ok, a qué se referirá así que estamos a punto de escapar y nada más vamos a meter nuestro código aquí y listo hemos escapado del ABC Lore capítulo número 2 el alfabet lore la verdad es que este capítulo se me hizo mucho más fácil que el primero la verdad es que estuvo easy pero quiero ver cuáles son los chums que hay de cada letra chums que hay ¡Mas gracias! chums que hit chums que chums que chums que chums que chums que es que Gracias por ver el video.